Acá está mi nueva blusa Con las manguitas que me gustaron Y acá está este collar Que también me encantó Mira, con notas musicales Oro de 24 quilates Mentira Mi reloj Y mi velita ¡Dios! ¡Qué ciso! ¡Uy! Una sorpresa que me han dejado aquí Encima de la mesa No sé si les dije que mi computadora se malogró Así que el bebé me regaló una A ver Vamos a abrirla ¡Oh! ¡Sorpresa! Lo que me ha regalado La señora Scholar Salpendida Y ella tiene ¡Uf! 92 años Y bueno El año pasado estuvimos juntas Pero este año me lo regaló Porque no vamos a tener Hermoso regalo Como sabe que me gusta escribir La cariografía Y todo eso Mira Hermoso ¡Gracias! 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 porque más una corte que no se encontró acá y yo me muero de calor, negro con dorado, ahora a buscar aretes dorados